Todo el país. Viene otra vez el Deportivo Maldonado, se va a cero, 19 minutos. Va a enganchar, espera Cantera para meterse dentro de él, lo toma Marichal y se va. Lo toma Marichal y se va, sí señor, se va Marichal. Se va Marichal, lo tomaba desde arriba, Cantera en la puerta del área, segunda tarjeta amarilla. Cantera que pisaba el área, Marichal lo tomó desde afuera, roja. A los 19 minutos del primer tiempo nacional se queda con 10. ¿Cómo se explica esto? Y esto es un error de Marichal, porque es un pelotazo largo, lo va a buscar Cantera, lo tiene que tomar porque se metía en el área. Y la verdad que no sé si no termina siendo una infracción, no da las faltas afuera, ¿no? Lo toma fuera, cae adentro. No sé si, claro, tenía dudas si no había sido más cerca del área. Al bajarlo, cuando Cantera se iba al área, bueno, segunda amarilla. Y son de las cosas que naturalmente no le gustan para nada, arrepentido. Se le complica el partido nacional, va a jugar con 10, no creo que haga una modificación. Para mantener la línea de zaguero. Bueno, no sé, se podría sacrificar alguno de los hombres de arriba. Es un problema para Nacional. El partido estaba, quedó controlado por el tricolor. Haciendo mejores cosas que deportivos mantenados. Sin intensidad, sin ritmo. Pero ahora son 10 contra 11. Y te diré que son 70 minutos 10 contra 11. Claro. Quedó condicionado Nacional con esa amarilla, con la amarilla desde el arranque prácticamente de 3, 4 minutos. Y luego, al rato ya, esa falta por parte de Marichal sobre Cantera. Quedó con 10 Nacional. Hay que ver qué hace si el Puma pasa para la sal. Y 13 de lateral, por lo menos de forma momentánea, pienso. Es tiro libre para Deportivo. Sobre el arco del palo izquierdo se coloca Sergio Rochete. Aparece Cantera, aparece Romero. Romero de pierra izquierda, Cantera de pierra derecha. Cuatro hombres en la barrera. Rochete sobre el arco va a venir Cantera. Tirol. Gol. Del Deport. Maldonado Cantera. Maximiliano. Define de pierna derecha, se cuela la pelota sobre el palo izquierdo. Bolor Rochete sorprendido. Algo tardío, producto. Cuando descubrió la pelota, estaba metiéndose para gritar en el primero de la noche. Aquí el Maldonado, el Deport, da la nota. Le gana Nacional un gol contra 0 a los 21. La verdad que la decisión de Cantera es muy buena. Tira el tiro libre por afuera de la barrera. Se coge la barrera Gigliotti y se mueve hacia el costadito. Le da más perfil, más posibilidades de penetración al balón. Cuando la ve Rochete, ya la tiene más cerca. Y entonces era difícil que pudiera sostenerla. Redondito, redondito, es el resultado de lo que tiene Deportivo Maldonado. Aprovecha la expulsión. 11 contra 10. Tiro libre a favor y a cobrar. Cantera. Can-te. Sigue haciendo le goles a Nacional. Se fue de Nacional. Y este es el segundo gol que le hace. Es el séptimo de Cantera en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol. Viene otra vez Deportivo Maldonado. Va a jugar hacia atrás. Defeja hacia delante Guillermo Reyes. Queda en el pecho del número 27. Ángel Rodríguez toca mal hacia atrás. Tabana. Que querido con golpe de cabeza colocarla otra vez en el ataque. Pero queda para Ángel Ángel. Que va a entregar para Camarda. Camarda por la izquierda. Para Matías. Miren. Pasa la pelota por Facundo Pinis. Queda otra vez por el sector izquierdo. Cambio de frente. Con golpe de cabeza. Telechía le quedó para Cantera. Está el segundo. Cantera, Cantera, Cantera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Maximiliano Cantera. Define por encima la salida de Sergio Roches. No pudo sacarla el Puma Rodríguez. Y a los 43 minutos. Deportivo Maldonado le gana Nacional dos goles contra cero. Cantera. Vaya. Si la cantera del Depor. Maximiliano. Hasta el momento es la figura del partido. Y acá favorece todas las decisiones de Nacional a Deportivo Maldonado. En libertad de acción Cantera. Era Cándido contra tres rivales. Y levantando las manos para diciéndole. Por favor, que alguno venga a marcar. Y no va a la zona que estaba bien atrás de Cándido Libre. Sino a una pelota en el medio de dos futbolistas de Nacional. No la consigue recepcionar. Lo descansó la Roche. Se toma la decisión, Roger, de salir. Y cuando sale, ventaja para Cantera. Que define de forma clínica. Por arriba el guardameta Nacional. Dos a cero. Ultra complicado. El partido para el equipo de Repeto. Mejor Deportivo Maldonado. Toda la culminación no es que ha sido generoso en el fútbol. Pero sí aprovecha los nervios. El descontrol. El enojo de Nacional. La pérdida de la figura táctica. Absolutamente. Y aquel error de Marichal. Que provocó que el equipo se quede con 10 hombros. Y ahora bien, Deportivo Maldonado. Es el octavo de Cantera en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Jorge, ¿qué pensabas de esta historia? Se queda con 10 deportivos. De armas nos tomó con vuelta. Lo expulsó. Y a ver ahora cómo se termina de armar deportivo, ¿no? Viene con el centro de Nacional sobre el área. Queda ahí. Viene con el remate. ¡Gol! 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 De Nacional Ramírez. El color Ramírez le quedó la pelota bollando. Y a los goleadores no le pueden dejar esos regalitos. El once le rompe el arco a Reyes. Luego de la expulsión de Cayetano al centro. Se la dejaron servidita. Y el color. Juan Ignacio Ramírez le pone incertidumbre. Invertidumbre el partido. Ahora 2 a 1. Pero parece un calco de lo que pasó en la primera mitad. Después de una roja viene el castigo. En un minuto se procede a hacer lo mismo que en el primer tiempo. Ahora el que paga. Eso es Nacional. El centro de Cambio lo va a buscar el Fagunde. Sinceramente no creo que haga una habilitación. Porque la botan lo sorprende. Pone la cabeza y hace un pase fantástico. Para el color Ramírez que llega libre de marca. Influó la red con un castigo grande y muy fuerte. Acorta la distancia. Se pone en partido Nacional. 10 contra 10. Y bueno, cambió el panorama. En un minuto. Como en un minuto allá. En la primera mitad. Se le complicó muchísimo la jornada del tricolor. Ahora en un minuto. Y si el barlo con valida. Nacional entra al partido. Es el cuarto de Ramírez en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País.